He caminado tan solito Juan Carlos Torrico es un director pionero del cine popular peruano. Con casi 40 años de actividad, ha trabajado al lado de personajes tan importantes para la cinematografía peruana como el cineasta Armando Robles Godoy. Sus cintas representan un registro fílmico invaluable del Perú popular de la década de los 80. Con su música, sus colores y la idiosincrasia de su gente en medio de un contexto de crisis social. A punto de reestrenar a nivel nacional el éxito de Taquilla, El Rey, un largometraje de 1987. Protagonizada por Julio Marconi, Carlos Criado, junto al recordado músico Vico y su grupo Caricio. Juan Carlos Torrico conversa hoy con nosotros. Juan Carlos, hola. Gracias por aceptar la invitación a Entre Cámaras. ¿Cómo estás? Jimmy, muy bien. Al contrario, te agradezco esta oportunidad para conversar. Así que, preparado para lo que me preguntes. Lo primero que quiero conocer de ti, Juan Carlos, y para que todas las personas que te están viendo en este instante, es ¿de dónde es Juan Carlos Torrico? Bueno, yo soy de Lima, vivo en Chorrillos y durante la mayor parte de mi vida he vivido ahí, en diferentes lugares, pero siempre en Chorrillos, junto al mar. Ajá. Para poder iniciar esta conversación de cine, ¿cómo nace tu primer contacto con el cine? ¿Dónde es Juan Carlos? Bueno, de niño, yo siempre iba al cine con mi mamá, con mi papá, en fin, no mucho, pero iba, y siempre a mí me sorprendió, me emocionó, me impactó tremendamente ver una historia en una pantalla. Pero cuando nos fuimos a Iquitos, porque mi padre era militar y lo andaban mandando por todo el país, ya tenía un poco más de edad, ya era un puber, digamos, y mi acercamiento al cine fue mayor, porque la única diversión que existía en esa ciudad, en la época en que yo estaba, era el cine. No había televisión, solo había radio, y de tal manera que todos los chicos, al menos de mi patota, nuestro mayor vacilón era ver películas. Inclusive teníamos nuestro sector particular, ¿no? En el cine Iquitos teníamos un pedazo del cine Iquitos que era nuestro, nadie lo tocaba. Y después estaba el cine Excélsior, me acuerdo, el cine Belén y otros cines más. Yo recuerdo que en el periódico El Comercio salió un aviso que decía, taller de cine de Armando Robles Godoy. Entonces me llamó toda la atención, llamé al número que salía ahí, y el que me contestó era Armando, y me dijo, sí, tú estás interesado, sí. ¿El mismo Armando Robles Godoy es el que te contesta la llamada cuando tú llamas, cuando lees este anuncio de Escuela de Cine? Sí, era el número de su casa. Hola, me dice, soy Armando, sí, pero bueno, quiero ingresar a estudiar contigo, Armando. Ya, me dice, pero yo no puedo aceptar a ningún alumno si antes yo no le hago una entrevista personal. A caramba. ¿Ah, sí? Ah, interesante. Ya, vente a mi casa, tal día, me di una fecha y vamos a tener una entrevista personal. Ok. Entonces fui ese día, lo conocí, Armando, que era una persona impresionante, enorme, grandazo, tenía una pinta así, pero que impresionaba. Ajá. Ah, pero inmediatamente llegamos a una empatía. Una química. Una química, nos comunicamos bien, me gustó, ¿no? Y él me dijo, ya está bien, vente tal día y empezamos las clases, ¿no? Y en el año 85, mi amigo Carlos Montenegro me llama y me dice, ¿quieres dirigir una película? Y yo le dije, claro. Bueno, esta es la película, me dijo. Entonces miro ahí y le dice, los chates en el mundo de los pobres. El título me pareció buenazo, ¿no? Claro, claro. Y a mí no me interesó sobre lo que era, a mí me interesó que ibas a dirigir una película. Ibas a dirigir una película, claro. Entonces, a partir de ese momento me conecté con la historia, con el proyecto, porque no había historia todavía, y empezamos a caminar. Y la idea era hacer una biografía de los chates, cómo los chates salieron de su chupaca. De su chupaca, ¿no? De su chupaca, ¿no? Claro. Llegaron a Huancayo, tuvieron un éxito y ahí hicieron el salto a Lima. El salto a Lima, claro. Y tuvieron éxito en Lima. Entonces, un poco que estructuramos la historia y contratamos a una persona que lo escribiera, ¿no? Que fue un amigo mío. Es decir, que esa película que él tenía planeada se hiciera realidad y fuera exhibida en los cines con éxito. Cosa que sucedió, ¿no? La película tuvo un éxito increíble y por primera vez se asistió a una realidad nueva. Que era esa irrupción del desborde popular, ¿no? Ir a los cines era una experiencia diferente porque la gente iba con todas sus familias. Claro, claro. Iba con sus canastas, con su comida, con todos. Era una experiencia diferente. Una experiencia loca. Porque era como que la gente que había salido de los sectores populares llegaba, invadía los cines, que la invadía con sus propias costumbres. Lo cual realmente me parece fabuloso porque fue una fiesta, una celebración popular. Carlos Criado y Julio Marconi yo los veo en papeles muy pequeños en los Chaps. Entonces mi pregunta es, ¿tú cuando los viste, cuando estaban actuando en tu película, tú dijiste, ah, ¿ellos son? ¿O simplemente es una mera casualidad que después, en el 87, ellos son tus protagonistas de la película El Rey? No, 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 no. Yo los conocí y me di cuenta inmediatamente del enorme talento que tenían. Ajá. O sea, yo dije, no, con ellos tengo que hacer una película de todas maneras. Claro. De todas maneras. Claro, claro, claro. No puedo desperdiciar este talento. Claro. Entonces, cuando yo inicio el proyecto de la película El Rey, Ajá. Inicio escribiendo el guión, en el guión incluyo a estos dos personajes pensando que uno lo iba a hacer Carlos Criado y el otro lo iba a hacer Julio Marconi. Claro. Ah, ya desde antes, ya lo sabía, ¿no? Ah, ok, ok. Porque Carlos tiene una escena en Los Chapis que está en la cárcel que es genial. O sea, yo lo vi y dije, wow. Y Julio Marconi hace de El Sonidista en Los Chapis, el que tiene que grabar el disco de Los Chapis donde tú eras el productor y llega medio borracho y se hace una escena del que no quiere grabar y muy, muy, muy graciosa, sí, buenísima, buenísima, y luego lo veo en la película El Rey como los protagonistas de tu película. ¿Tú piensas, cuando vas a escribir en guión, muchas veces, quiénes van a interpretar tus personajes o cómo es la creación de tus personajes cuando escribes un guión? En el caso de El Rey, sí yo pensé que ellos deberían ser los protagonistas. Ajá. Entonces, lo escribí también pensando en que ellos iban a participar. Vamos a entrar de lleno a tu película El Rey, que lo filmaste en 1986, se estrena en 1987, tuve la oportunidad de poder verla en el Festival del Cine de la Católica, y es una película que vas a reestrenar el 24 de noviembre. Así es. Cuéntame del Rey, ¿qué me puedes decir del Rey? Yo había terminado de hacer Los Chapis en el mundo de los pobres, y yo dije, yo quiero seguir en esta línea de cine popular, a mí me interesa hacer cine popular. Ok. Entonces, lo que hice fue, me presté un dinero del banco, del banco industrial, me acuerdo, y me arriesgué a hacer una película. Esta película, como ya te había contado en Los Chapis, yo tenía visto a Julio Marconi y a Carlos Criado. Así es. Entonces la pensé en tener a mis dos personajes protagónicos en ellos, junto con Vico, porque en ese momento el mundo de la chicha en Perú era un triángulo, fundamentalmente. Por un lado estaban Los Chapis, por otro lado estaba Vico y su grupo Caricia, y por otro lado estaba Chacalón y la Nueva Crema. Chacalón y la Nueva Crema, claro. Entonces mi idea era, de alguna manera, poder hacer películas con los tres. Ya. Pero yo preferí hacerla con Vico. Con Vico, ok. Y encontré en Vico una personalidad maravillosa, una persona abierta, comprometida, muy educado, muy afectuoso. La verdad que encontré un amigo extraordinario en Vico. ¿Qué es lo que va a ver la gente de tu película? Mira, lo que va a ver es el mundo en ebullición, el mundo en movimiento, el mundo en eclosión en esos años, en Lima, Perú, en el Perú en general. Eran años, como se dice, de desborde popular, ¿no? Claro, claro. Eran años de gran movimiento y de grandes ilusiones. Y años en donde los emprendedores, pequeños, pequeñitos, chiquitos, grandecitos, empezaron a moverse porque si no lo hacían, se morían de hambre. Claro. Entonces la historia de la película es la historia de un par de estos emprendedores, que son casualmente estos muchachos, que no tienen ni oficio ni beneficio. Y comienzan dentro de la película a buscar diferentes oficios, a ver dónde encuentran ese punto donde puedan quedarse, ¿no? Porque hacen de payasos, cómicos ambulantes, hacen de panaderos, hacen varios oficios. Es la historia de cómo tienen que verdaderamente buscárselas con lo que sea. Y bueno, pasan por toda una serie de aventuras hasta que por fin encuentran una de esas actividades en que pueden realmente hacer negocios y lo hacen por razones equivocadas. Entonces a partir de ahí ya empieza a resolverse la historia. Claro, claro, claro. Pero todas siempre acompañadas por la música de Vico, porque el chichódromo, el lugar este de baile de la chicha, es una especie de parada obligatoria a lo largo de la historia. Sí. Entonces vamos avanzando a lo largo de la historia y a lo largo de la historia vamos yendo siempre al chichódromo, donde vamos a escuchar nuevas canciones de Vico y ahí van a ocurrir determinadas peripecias de la historia. Juan Carlos, me comentabas al inicio que cuando hiciste los chapis y ves a Carlos Criado y a Julio Marcone, ya dices ellos van a ser mi protagonista. De mi próxima película, ¿cómo se da el proceso de creación de poder crear estos dos personajes dentro del rey y que son protagonizados por Carlos y por Julio? Y ya tenía los actores y yo estaba muy seguro que esos actores podían crear unos personajes con el tipo que yo necesitaba para que se complementen. Entonces la idea era crear a un desvalido, por un lado, y por otro lado crear a un pícaro, ¿no? Y como estos dos, el pícaro se lo quiere llevar por el mal camino al desvalido, y el desvalido un poco empieza a influenciar en el pícaro para que la situación no sea así, sino cambie, y empiecen a trabajar. Entonces efectivamente es así, esa es un poco la propuesta. El bien va a limpiarlo al mal. Al mal, claro. ¿Madrugar? ¿Madrugar para qué? Tenemos que trabajar, ¿no te acuerdas? ¡Muchas compadres! ¡Aquí para movilizar la energía eléctrica, cuñado! ¡Trabajar más tarde, cuñado! ¡Dájame dormir, ¿qué es? Claro, claro. Y unido a esto, la música de Bitcoin. Entonces todo esto junto va a retratar la lucha de dos emprendedores al final, que van a tratar de salir adelante en un mundo en el que es casi imposible salir adelante. Mira, yo la verdad, el día que fui al festival, lo tenía a Carlos a mi derecha y a Julio a mi espalda, y de verdad ha sido grato, toda la película no han parado de reír. O sea, Carlos y Julio se han vacilado en la película y yo me doy cuenta cuando termina la película y tú sales adelante a decir unas palabras y dices, no, bueno, esto no sería nada sin mis actores, ¿no? Carlos, y se para Carlos y todo el mundo aplaude, con Julio Marcones, Julio atrás. Y se han vacilado, o sea, yo creo que la gente que vaya al cine el 24 de noviembre, estoy seguro que se van a divertir. Es una película que tiene un grado de comedia también grande, ¿no? Claro, yo quiero decirte algo bien importante respecto al estreno el 24 de noviembre. Esta película fue estrenada originalmente en 1987. Así es. Era época de terrorismo. Las salas estaban cerrando, las salas de cine. Empezaban los problemas económicos en Perú. Las proyecciones eran muy malas, muy malas. No eran como las proyecciones que estamos acostumbrados ahora, no. Ok. Eran proyecciones débiles, la luz oscilaba, el sonido era pésimo. Aún así, la película tuvo un éxito increíble. Yo estuve semanas en los cines. Sí. Así es. Entonces, ¿qué pasó ese día en el Festival de la Católica? Por primera vez vimos la película como debía verse. Es decir, con su real fotografía y con su real sonido. Lindo. De verdad. Y todavía ver esas locaciones, porque tienes locaciones de la Plaza San Martín en 1986. Ver esa Plaza San Martín donde hacen este círculo popular con toda la gente que ellos hacen primero de cómicos ambulantes y ver esa escena espectacular. Oye, a ver, dame una. Dame. Mira el billete, mi coronel. Digo, mi sargento. Porque sigue la casa, mi teniente. Oiga. Oiga. Esto no me digina ni nada que le parezca. Mira. Vuela. Luego está la plaza. Hay una escena donde ellos hacen su kiosco de queques y vienen los malos y destruyen y ver de fondo una plaza 2 de mayo hace 30, 40 años. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Cómo llegas a escoger tus locaciones para tu película en ese tiempo? Bueno, hay que caminar, hay que buscar, hay que visualizar. Y encontré que esos eran los lugares obligatorios para que suceda la película. Y efectivamente me parece que fueron los lugares bien escogidos y logramos tener una película intensa y que de alguna manera responda a un momento de la realidad histórica del Perú. La película se va a intercalar, se intercala historia, fiesta, historia, fiesta, historia, fiesta. De tal manera que tenemos seis canciones de Vico en la película. Claro. Es una película con mucho ritmo musical y la chicha de Vico es una chicha muy depurada. En la soledad se encuentra un muchacho triste y hermoso por su amor. Julio, yo no lo he visto en otro papel similar a Julio, donde hace un papel espectacular. Es más, Julio yo lo tuve en la parte de atrás de la película y él mismo no paraba de reírse de sus escenas. Porque era una película, bueno, a todos los que van a ver la película El Rey el 24 de noviembre, o sea, por lo menos yo que ya la he visto, es una película que se van a reír mucho, ¿no? ¿Cómo así nace la creación de Pepe? Porque es un chico, no sé, muy popular, con muchos matices. Cuéntame un poco de ese personaje, por favor. ¿Qué es lo que van a ver los espectadores del personaje de Pepe? Bueno, en Pepe van a encontrar a un personaje que todavía no sabe quién es, no sabe lo que puede hacer, no sabe cuál es el poder que tiene adentro. Sencillamente él está conforme con su situación y piensa que eso es lo normal. Él piensa que robar a la gente, pericotear aquí, pericotear allá, es lo correcto, lo normal en un mundo de fieras. Y Perico Pérez le hace ver que eso no es así, que hay otra forma de entender la vida. Es la forma correcta sin afectar al resto y sin que lo afecten a uno. Entonces eso lo empieza a aprender poco a poco Pepe Lucero en este trayecto, en esta aventura que constituye la película. Y al final lograrán que ambos mundos se fusionen y logren saber quiénes son, saber qué quieren y la posibilidad o el poder de poder construir sus propias vidas. Eso es lo más importante de todo. Sí, podemos construir nuestras propias vidas, pero si nos metemos a la piscina, si nos lanzamos con todo, eso de construir nuestras propias vidas mirando a ver cómo los otros hacen, eso no es así. Oye compadre, hacer los pasteles es fácil, pero hay que venderlo, no compra nadie. ¿Qué pasa? Si acá andan de compra, hay que ir a buscar a los clientes. Vamos, ya la última compadre, ya me cansé. Vamos. Claro, claro. Pero también hay parte de mucha, no sé, en estos tiempos le podríamos decir de mucha palomillada. Pepe es un chico muy palomilla. Es más, hay escenas donde él hace solo, las escenas donde la gente comienza a reírse mucho. Tú ya lo veías con esos dotes en los chapis donde decir, oye, creo que Julio me va a dar un personaje bien construido y sobre todo muy gracioso. Porque él es, en la película, él es muy, muy gracioso. Mira, a mí me sorprende muchísimo que siendo Julio Marconi y habiendo dado muestras de que es un gran comediante, no lo hayan utilizado como comediante. Yo eso no lo entiendo. Por ejemplo, él ha trabajado mucho en las películas de Michel Gómez. Ha trabajado de malo, ha trabajado de abusador, ha trabajado de maleante, ha trabajado de malo, malo. Ha trabajado de homosexual, inclusive. Sí, claro, de gay, famoso, de un personaje. Pero yo nunca lo he visto en una característica de personaje pícaro, criollo y gracioso. Sí, claro. No. Esa es la palabra. Y ese es su fuerte. Ese es su fuerte. ¿Y él quién es? Perico Pérez, pues, mi pata. ¿Y tú a dónde vas tan riquísima? Al chichódromo y tocadico, que no sabía. Lo que pasa es que recién venimos del trabajo. A usted le gusta arreglar la casa, ¿no? Plancha, borda, cose. Hicimos repostería. Claro, porque yo cuando lo vi en el Festival de la Católica y vi su personaje, y era como que a todos lo conocemos a Julio Marconi, justamente como lo que acabas de describir, ¿no? Sobre todo los de mi generación, ¿no? Un personaje de malo, de fuerte, pero nunca un personaje que pueda... Risas, o sea, o como comediante, comediante, ¿no? Es increíble. Son cosas que no entiendo. Ajá. Pero no, evidentemente yo quiero seguir trabajando con Julio, pero en comedia. Me parece que Julio, en comedia y en cuestiones populares, es un personaje pintado, ¿no? Funcionó, como tú dices, maravillosamente, y muy bien estructurado, muy bien caracterizado. Yo, de verdad, me impresionó mucho. Mucho esa pareja de Carlos con Julio, verlos. Yo me he reído mucho en la película, los he tenido a mi lado, lo tuve a Carlos criado a mi lado, y Carlos se reía. Y hablando justamente de Carlos, que era el personaje más tranquilo, el educado, el que, entre comillas, le va a enseñar ciertos valores a Julio, que existe en la película también la dosis de amor. Y es que el personaje que hace Carlos criado se enamora de, en una toma que tú pones espectacular y popular, de Bélgica Rodas, que por primera vez que se le ve a Bélgica es en un techo, bailando chicha y extendiendo su ropa. ¿Cómo nace el personaje de Bélgica Rodas y que sea ella la que haga el personaje? Claro. Lo que pasa es que había que ser coherente, ¿no? Con el mundo que nosotros estábamos creando. Ajá. No era, a mi modo de ver, justificable que yo, para el personaje de Dora, escogiera a una actriz Miraflorina, ¿no? O a una blanquita, o a una rubiecita. Quizá para otra película, pero para esta película no. Para esta película necesitamos a alguien popular. Y Bélgica Rodas era una vedette, digamos, dura, ¿no? Una vedette dura en el sentido del término que no había nada que no pudiera hacer, ¿no? Ella estaba en los principales lugares de vedettes y en las fiestas populares, en fin. Tenía calle, ¿no? Y tú la ves, es efectivamente un tipo popular 100%. A mí sí me pareció muy interesante dentro de la película es esta escena de la pelea, ¿no? Entre el bueno y el malo, que es una pelea larga. O sea, es una pelea muy larga, cinematográficamente es larga, y me hizo recordar mucho a estas películas de acción o de artes marciales de los 80 y de los 90. Cuéntame, ¿tú veías mucho cine chino, japonés de esos tiempos y te inspiraste un poco en estas coreografías de este tipo de películas? ¿O cómo nace hacer una escena tan larga de una pelea? Mira, yo he sido muy cinéfilo. Siempre me ha gustado ver mucho cine. Inclusive era uno de esos que religiosamente iba a la Cinemateca acá en el Museo de Arte, donde había el auditorio, todos los días, ¿no? Porque todos los días había programaciones de películas nuevas. Y, por supuesto, también otro tipo de cine. Y ese tipo de cine, el cine de Kung Fu, desarrollado por los chinos, por ejemplo, de manera así increíble en los años 70, ¿no? A mí me fascinaba. Yo no sé cómo hacían los chinos. Y siempre me gustaba ver cómo hacían las peleas, ¿no? Claro. Porque eran coreografías alucinantes, donde inclusive hacían unos saltos acrobáticos, unas voladas. Sí, sí, que se suspendían en el aire 10, 15 segundos. Hasta ahora no sé cómo lo harán, pero, pucha, me pareció maravilloso. Claro, claro. Entonces, siempre he tenido mucho respeto a lo que es peleas, porque consideré que siempre las peleas es un aspecto débil de nuestras películas. No sabemos hacer bien las peleas. Entonces, a mí me daba mucho miedo, porque yo decía, no me vaya a salir, pues, un bodrio horroroso, y eso va a desmejorar inmensamente mi película. Entonces, decidí hacer la parte de las peleas al final del rodaje. Ajá. Y, bueno, lo primero que me planteé fue que cómo iba a ser esta pelea. Entonces, había que diseñar un itinerario. Iban a ir de aquí, pasaban por aquí, seguían por allá y llegaban al otro lado. Ajá. Entonces, la pelea es una ascensión al cerro. Claro, porque comienzan a subir, comienzan a subir de a poco. Es una ascensión. Claro, claro. Y terminan en una gran roca. Exacto. Que está en el ermitaño, que, por lo que tengo entendido ahora, se ha convertido en una especie de roca de peregrinación mística. ¿Ah, sí? Sí, dice que esa roca hace milagros y es una cosa especial. La gente va a orar, va a tocar la roca. Ah, mira. En fin, tiene toda una historia. Tiene toda una historia. A raíz de la película. De la película. Claro. Entonces, esa fue la forma en que yo diseñé el trayecto. Pero en el interín, ya en el cómo avanzamos de lado a lado, yo me tenía que ir guiando por las propias coreografías que hacían los propios actores. Ajá. Y ellos tenían solvencia porque dominaban su cuerpo. Entonces, sabían a qué lado iban a caer, cómo se iban a levantar, cómo iban a dar el puñete, cómo se iban a defender, a dónde iban a rodar. Todo eso lo hicieron a la perfección, gracias a la preparación, a la entrega y al talento de Carlos Criado y Antonio Aguinaga. Realmente fue un peleón porque fue subiendo hasta la roca y hasta encima de la roca duró la pelea, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Entonces, sí, fue una pelea larga, que se nota larga también en la película. Claro. Pero que funcionó muy bien. Todo lo que dices, pude recopilar un poco de información de la película que se estrena en 1987. Ahora, luego de 30 años, ¿por qué la gente tendría que ir masivamente a los cines a ver El Rey después de más de 30 años? ¿Por qué? Es una muy, pero muy buena pregunta. ¿Por qué debería ir a ver la película? Hay varias razones y varias razones de peso. Una primera razón es que la película que vi, si alguien vio la película en el estreno, no la vio bien. La vio con mala imagen, la vio con mal sonido, la vio en un cine con equipos deteriorados, en condiciones muy malas, que es como estaba el país en general. En cambio, la copia que tenemos ahora es una copia totalmente restaurada, totalmente remasterizada, con una calidad de imagen que no vimos en el estreno y con una calidad de sonido que tampoco escuchamos en el estreno. Es decir, que vamos a ver una película nueva. Esa es la verdad, vamos a ver una película nueva. Y esa película nueva que tú has visto en el estreno que se hizo para el Festival de Cine de Lima, enardece a la gente porque la sumerge en una película donde la narración está todo el día fluyendo a una velocidad impresionante con una comicidad y un humor y un ritmo musical y un drama que va creciendo a lo largo de la historia que la hace de un atractivo sensacional. Y ahí sí te puedo contestar sobre lo que me preguntaste del director de fotografía y del camarógrafo. Ahí sí podemos ver el trabajo fino, delicado y realmente de altísima calidad que hizo don Franco Bernetti en la fotografía y Jordi Abusada en la cámara. Mi homenaje a ellos, mi recuerdo a ellos, porque ya lamentablemente han fallecido, ya no están con nosotros acá, pero su trabajo sí está. Y ahí está. Y lo vamos a ver a partir del 24 de noviembre. Escucha, ¿cómo es la ignorancia, jefe? ¿Cómo no conoce usted la grasa de la voz en celos? ¡Habla, huevón! Segurito, lo vas a ver conmigo. Donde quieras y como quieras, Viquito. Y la otra razón poderosa es el equívoco que hay cuando uno ve películas. Y ese equívoco es sencillamente el siguiente. Tú cuando escuchas una sinfonía de Beethoven, o una obra de Chopin, o una canción criolla, o una cumbia, si quieres, o una canción de Vico, tú no la dejas escuchar, tú no la dejas de escuchar porque ya la escuchaste. Eso es un absurdo. Eso es una falta absoluta de criterio cultural. Es decir, oye, ¿escuchaste la novena sinfonía de Beethoven? ¡No! Ya la escuché, ya. Ya la escuché, como si fuera importante escucharla una sola vez. No, una sinfonía la escuchas una vez, la escuchas cinco veces, la escuchas cuatrocientas veces, y siempre la vas a escuchar de manera distinta. Te da otra sensación. Y siempre vas a escuchar algo nuevo. Tal cual. Lo mismo pasa con las películas. Tal cual. Eso de que ya vi la película, ¿qué quiere decir? ¿Es un chiste o qué? Claro. ¿Ya viste la película? Ya la viste. Vuelve a ver, vuelve a verla. Claro, claro. Es así. Entonces, la ves y recuerdas todo, y la ves desde un punto de vista nuevo. Ves otra película realmente. Sí. Esa es la forma de ver el cine. Por un lado. Y por otro lado, ya es necesario que nuevas generaciones que no vieron la película en su estreno, la puedan ver. Exacto. Porque ese era el momento de sus padres, ese era el momento de sus abuelos. Totalmente. Pero no es el momento de ahora. Entonces, para ellos, sí es una película nueva. Claro. Te das cuenta. Entonces, eso es parte del bagaje cultural de la nación. Por eso es que un grupo de cineastas, en general todos los cineastas, piden la creación de una Cinemateca Nacional. Porque la preservación de nuestro patrimonio audiovisual no es un capricho de cineastas. No, es una necesidad nacional. Es cierto. Las películas necesitan ser preservadas, restauradas, guardadas para las nuevas generaciones. Porque esas nuevas generaciones tienen que conocer cómo se vivía antes, cómo era la sociedad antes, cómo eran los problemas antes. Y el cine te lo enseña de una manera vívida y directa. Así que nada, solamente felicitarte, agradecerte nuevamente por estar aquí. Así que nada, ya nos vemos en el estreno el 24 de noviembre con el tema del Rey. Así que nada, gracias Juan Carlos. Yo lo único que pido es un fuerte aplauso para Juan Carlos antes de que se vaya. Y ahorita viene Julio Marconi, por favor. Así que todavía no se vaya. Así que un aplauso para Juan Carlos nuevamente, por favor. Julio, la invitación es para hablar de la película El Rey que se estrena el 24 de noviembre en todos los años. Sí, reestrena, ¿no? Sí, reestrena. Tienes razón. Se estrenó en 1987 y luego de un poco más de 30 años se vuelve a estrenar el 24 de noviembre. Lo primero que te quiero preguntar es cómo se da tu paso para el casting en el tema de la película El Rey. ¿Cómo llegas a El Rey? Yo estaba en casa, en Lince. Yo vivo en Lince en aquella época y Carlos Criado va a la casa una mañana es posible para invitarme a trabajar en una secuencia de una película anterior que estaba haciendo Juan Carlos que era Los chapis en el mundo de los pobres. Los chapis en el mundo. Entonces tenía yo una escena muy pequeña entonces para ver a él para estar con él nos hicimos nos hicimos la escena jugamos un rato y lo grabamos no sé si lo grabamos al toque a la segunda no creo que a la segunda porque como era todo improvisado supongo que sí entonces ahí nos quedamos de ahí no pasó nada hasta que creo que Juan Carlos me llama para la película de Rey entonces hablamos hablamos con María te estoy contando así porque no me acuerdo mucho han pasado muchos años sí, más de 30 años mucho más de 30 años claro y me llama y trabajamos con Carlos y me dice ¿quién va a estar? va a estar Antonio Aguinaga que lo conozco Antonio Aguinaga de La Católica ajá que hace el antagónico que hace como que el malo de la película nosotros nos matábamos de risa porque Antonio Antonio no come carne ¿no? ¿es vegano? súper vegano que se lo inventó de la vegana entonces nos fastidiamos cuando era la hora de comer y decíamos que buscáramos nomás en el jardín la comida de Antonio para que lo pongan en el plato claro comer solamente hierbas y una niña que yo no la conocía no sabía quién era Bélgica Rojas Bélgica Rojas sí que es la la vedette que es la entonces lo que sí me acuerdo es que Juan Carlos me decía que la preparara porque creo que ella no era actriz era modelo ¿no? vedette vedette así es vedette y este no se realizó solamente me parece que fue una un par de horas ajá que eso no lleva nada ¿no? pero bueno hicimos todo un trabajo y con Carlos y con Antonio bueno fue un vacilón un vacilón mira yo lo noto lo que acá es decir que fue un vacilón porque yo voy al restreno la veo la película en el Festival de Lima y justo yo me siento indiferentemente a mí me dicen oye tu ubicación es aquí me ubico y de a poco van llegando se apagan las luces en la sala y tú estabas en la parte de atrás mía es más yo tengo una historia que la subí en mi Instagram estás atrás y lo tenía Carlos a mi derecha y Antonio también estaba al lado tuyo en la parte de atrás y en la película no han parado de reír igual que yo yo me he divertido tanto como ustedes porque creo que para ustedes también era como que una nueva película porque no se vio como se vio en 1987 ¿no? fue una época en que había tantas bombas que daba miedo ir al teatro y salir a la calle ¿no? sobre todo entonces lo que me acuerdo yo de ese estreno en el cine pacífico de Miraflores ¡ay, ay, ay! fue que constantemente había apagones entonces no sé a qué hora empezó la película pero debe haber terminado en la madrugada porque era tanto los apagones que se cortaba por la película ¿no? y esperaba que volví otra vez o sea la vimos pero mal 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 la vimos este y ahora que la ven en el restreno ahora cuando nosotros vimos remasterizada claro he visto diferente color sonido es más la he visto más ágil la he visto como si fuese una película nueva ¿no? nueva eh teniendo conciencia de la situación de los tiros de cámara de Juan Carlos la forma como dirige el barrio populoso del centro de Lima espectacular ¿qué me puedes contar de Pepe que Pepe es tu personaje en el rey solamente Juan Carlos ya estaba minutos antes que llegues me decía que él te ve en los chapis tanto como a ti como a Carlos que tenían dos papeles secundarios y me dice Jimmy yo el rey lo hago pensando en Carlos y en Julio o sea él escribe el guion de la película pensando justamente ellos son mis dos actores ellos son ¿tú qué me puedes contar de Pepe de tu personaje? mira el barrio es el barrio ajá tú no puedes hacer un trabajo de composición de personaje si no tienes contacto con esa situación si tú no conoces los barrios barrio barrio me refiero ok barrio barrio donde juegas pelota en la calle a veces juegas pelota con una pelota y a veces juegas pelota con con las medias de tu mamá ¿no? y con papel es cierto y lo haces tan perfectamente que da bote ya entonces juegas pelota pelota a pelota y son los mejores partidos del mundo porque la patada más baja puede caerte en el cuello ¿no? estoy exagerando pero este el lenguaje la forma de moverse tiene que debe haber salido de un lugar y esa salida es de un barrio entonces Carlos tiene un barrio y yo tengo otro barrio ajá ¿no? en el barrio si si te agarran de punto te fregaste te fregaste claro te fregaste nadie te puede agarrar de punto entonces este luchas por sobrevivir por por no por no para que no te tomen el pelo ajá entonces y eso lo llevas a la pantalla de alguna u otra forma muchos de mis personajes son salidos de mi barrio ajá ¿ya? porque mira alguna cosa siempre es importante para mí bueno lo que pasa es que yo he sido y soy espero yo espero no perderlo todavía por ahora soy observador no soy observador de colores sino de actitudes ¿ya? qué interesante entonces hay varios tipos de observaciones claro que sí entonces en los barrios hay una gama de personajes y tú me decías antes de empezar la entrevista que tú eras del centro de Lima soy del centro de Lima que tú vivías por las Nazarenas ¿no? soy de San Sebastián entonces ese barrio es muy simpático lindo que es el barrio más coloquial estamos frente a la avenida Tagna que te lleva a Santa Rosa claro y para el otro lado está la Nazarenas y Pepe en el personaje en la película es un personaje muy pícaro ese como que tiene mucho barrio tiene mucho barrio y tiene ciertas actitudes gestos que me imagino que ya son parte de lo que tú le pones como actor a tu personaje ¿cómo fue la construcción de Pepe? por eso ajá cuando te dan la idea de cuál es tu personaje este al actor inmediatamente se va transformando va cambiando la actitud parece mentira si tú le das un guión a un actor siéntalo a tu lado y le dices oye este es el personaje que te estoy dando chequéalo un ratito míralo no leas tu papel míralo a él vas a ver cómo va cambiando él si es que le interesa por supuesto si no le interesa te hace un gesto de que pero míralo a él dejará de sentarse con las piernas cruzadas y cambia de actitud dejará sus manos este y cambia de actitud automáticamente porque no lo sentimos no nos damos cuenta y si es que nos va gustando y si nos va gustando vamos entrando en ese campo en esa magia porque también ahí también hay magia en ese guión claro ahí también hay magia y ahí entramos y nos imaginamos cómo va a ser y nos imaginamos cómo sería ajá ya estamos imaginándonos qué cosa vamos a usar y es más imaginamos a los amigos si es en el caso mío en el caso mío yo me he imaginado la gama de amigos que tengo así ok y lo presentas así y lo presentas eso es lo que me ha pasado a mí con los personajes que he hecho cuando hice de peluquero muchas personas estaban en mi lista me fui a una peluquería donde mi esposa se cortaba el cabello y y lo hacía que me costó me costó reconocer que que la chica que le cortaba el pelo a mi esposa Frida era un hombre lo hacía muy bien lo hacía muy bien no era era mujer pero decía algo y era hombre ah entiendo ya acá es acá es acá es acá es entonces se trabaja ya con tranquilidad claro claro se va armando esto usas esto usas este chaleco y empiezas tú ya cuando lo tienes algunos trabajan diferente cada uno trabaja de acuerdo a su experiencia entonces yo tengo el personaje me cuentan el personaje y ya va va formando voy leyendo me voy imaginando voy jugando con eso viendo las manos claro y hay algo que se nota en la película que las personas van a ver el 24 es la química que existe entre Perico y Pepe es decir entre Carlos y tú y tú me comentabas fuera de cámara que ustedes son amigos ¿no? que ya desde antes de grabar el rey eran amigos ¿no? sí nosotros nos conocimos en Istrión y tenemos amigos comunes nos conocimos en Istrión hicimos teatro en Istrión estudiamos hicimos teatro en Istrión y nosotros íbamos al teatro y teníamos amigas comunes y salíamos a hacer cosas cuando estábamos jóvenes y salíamos a beber a barranco con algunas amigas y un montón de cosas más y nos divertíamos y nos conocíamos y se nota en la película en la película es clave pues es clave que tú tengas un partner claro y conozcas al partner exacto porque a veces con la mirada tú puedes decir en el teatro especialmente me estoy olvidando el texto ¿no? Helmi claro claro te pasa te pasa el dato y mientras conversamos te va ayudando exacto entonces tenemos que ser amigos patas conocernos muy bien y en este punto de la relación entre Perico y Pepe los dos tenían que ser amigos ¿no? sí claro y la química se nota es más yo recuerdo hay una escena que ustedes hacen un saludo particular que tienen con las manos y tú exacto y te volteas con él y los dos en la silla te quedan haciendo el mismo saludo y era una cosa que ya se saludaban así salió en el tema del rodaje no era de mi barrio los chicos cuando jugaban pelota y metían un gol ok se saludaban así entonces mis amigos me dicen que le he robado yo el saludo y en principio me lo dicen nos han robado el saludo y cuál es el saludo a ver lo que van a ver la jeta yo recuerdo que vi esa escena y no sé si fue Carlos o te dijo y porque tú estabas atrás de él y se hicieron que el saludo llegó el tis y el saludo y se mataron de risa muy gracioso y hay una gran escena de la película obviamente no vamos a contar todo pero a mí de las que más me llamó la atención es la que hacen de cómicos ambulantes en la plaza San Martín y obviamente como un documento fílmico en la película estamos hablando plaza San Martín en 1987 1986 que me imagino se hace la película entonces ¿cómo era ese momento en ese tiempo porque se filma con muchas personas creo que después comienzan a vender cebo de culebra y ese tipo de cosas cuéntame cuéntame detalles saber de ese tiempo de la película todos acá son muy jóvenes pero en la década de los 70's la plaza San Martín se llenaba de actores hacían show mimos y actores que hablaban y cantaban y la gente rodeaba actualmente también con los cómicos ambulantes claro y la gente rodeaba y pasabas el sombrero claro y la gente se iba si no querías para dar la plata y todas esas cosas y vendían y vendían de todo la gente tenían un floro para vender cualquier cosa y te podías comprar cualquier cosa solo por el floro del tipo porque hablaba muy bien te vendía te vendía muy bien todo ese diálogo todo ese texto era una improvisación tuya Julio que lo hicimos en prima la primera no podíamos hacer segunda toma en Juego de Tronos no podíamos hacer eso Austin Dragon acá tengo el tema acabo de comprar la colección hablando de directores me voy a retirar hace unos minutos lo hemos tenido a Juan Carlos Juan Carlos Torrico Juan Carlos Torrico ¿qué tal la experiencia? ya lo habías tenido en los chapis anteriormente en esa pequeña ni me acordaba de él es que no me acuerdo ¿ya? no me acuerdo me acuerdo de esa escenita así no sé si él se acercó a mí para dirigir no me acuerdo de eso ok estuve con Augusto Varillas ok un actor también de peso claro y entra el juego de la improvisación claro y entra el juego de la improvisación cuando nosotros grabamos ahí sí me parece que lo hicimos en dos tomas ok creo recordar que lo hicimos en dos tomas ajá y entró al juego de la improvisación porque es un actor es un actor mayor y tiene mucha experiencia y jugámoslo cuando él me agarra de la solapa porque estaba mal porque me espera claro me pega al sonidiste que no llegaba y cuando llega llega borracho cantando encima y encima convenciendo este grupo que no sirve que no sirve entonces él me arrincona contra la pared y comienza a decirme un montón de cosas y si lo vuelves a ver él le repite algunas palabras mías ajá que buen detalle lo repite y no se va y no se va entonces juega con lo que yo estoy diciendo claro es algo de lo que te iba a preguntar porque cuando tú vuelves a ver la película cuando se 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 reestrenó en el festival en el festival han pasado uff 30 años ¿cómo tú te ves de retro como actor ahora y cuando ves una actuación de la que hiciste y ahora que todos que todos ahora el 24 de noviembre te van a gozar como actor 30 años antes 30 y pico porque hay mucha gente que no ha visto la película ¿no? sí seguramente es muy personal obvio es muy personal lo que te voy a decir ¿no? tampoco voy a exagerar y voy a cortar nada más ¿no? tengo muchas fallas en la en la actuación sí ¿sí? muchas fallas siempre fallo ah no si me dices que siempre fallas siempre estoy saliendo de una producción de un trabajo ok con la sensación de que y eso está bueno totalmente nosotros los actores siempre buscamos la perfección ok eso es lo que le digo a mis alumnos siempre buscamos la perfección pero como la perfección no existe hacemos todo lo posible para para acercarnos ajá a esa perfección ajá y bueno y toda la vida hasta que te mueras o ya no tengas cerebro ¿no? no tengas memoria ajá hasta ahí tenemos que buscar nosotros la perfección de un personaje no podemos decir está perfecto está extraordinario listo nada más eso no existe siempre hay que buscarle una cosita más siempre hay un detalle y el diablo es muy amigo del detalle ¿no? claro entonces buscamos una cosita es posible el pelo es posible algo más o el texto que no lo dije bien ya debí debí relentar una cosita por acá debí agilizarlo por allá una cosita así pero eso ya es personal eso es mío eso es mío siempre salgo así mira yo creo yo he visto la película ya no lo veas otra vez a todas las personas que van a ver la película El Rey estoy seguro que la actuación del señor Julio Marconi es espectacular su personaje divertidísimo divertidísimo ¿has hecho otra comedia después de siempre hago dramas y he hecho comedia sí, claro sí en televisión pero en telenovela en la película tiene mucha comedia sí tiene inclusive parte de drama porque hay una hay una violación sí lo que la gente también va a ver es que va a poder inclusive no sé si cantar o bailar porque está Vico y su grupo Caricia donde hay escenas largas de canciones casi completas casi completas yo me di cuenta ese día que estuvimos no me acordaba de eso y canciones simpatiquísimas buenísimas buenísimas las canciones seamos o no fanáticos de la música chicha o de la música de los andes combinado con la cumbia seamos o no la música es buena yo creo sí independientemente de nuestros géneros que nos puedan gustar personalmente yo creo que los que van a ir a ver la película también van a notar eso está actual está actual la música totalmente si tú la escuchas es joven es muy joven muy jovial tiene sus temas inclusive la letra la letra es una una letra especial profunda los arreglos musicales para ese tiempo es muy bueno por eso digo que nos vamos a encontrar con una película con una película que está y la música está bien ubicada en cada escena la edición creo que lo hizo María también María hizo la edición es la que ha restaurado y el editor es el segundo director el editor es el segundo director es el que te puede matar en una película también o te puede subir para terminar Julio quiero que hagas una invitación por favor a toda la gente que está viendo el programa ¿qué es lo que van a encontrar el día 24 en el estreno de la película El Rey? El 24 se estrena se reestrena El Rey una película de Juan Carlos Torrico película del Pacífico y María Ruiz con Carlos Criado Antón Aguinaga y un servidor Julio Marconi Mañez Echerri y los espero para que vean una película muy divertida me parece que muy bien actuada muy bien dirigida está hecha con mucho cariño y y no se la pierdan tienen que ir ustedes que no se la cuenten perfecto muchas gracias Julio por aceptar primero la invitación por venir por tu tiempo te lo agradezco de verdad muchísimas gracias de verdad gracias a ti por la invitación eres muy amargo a ti y a tu grupo muchas gracias justamente para el grupo por favor que termine con un fuerte pauso por favor para poder despedir a Julio Marconi por favor aplauso bravo gracias muy amable tú no te sigues apuntando gracias Julio lo máximo el más grande agua ha vuelto ha vuelto bico ha vuelto el rey la soledad se encuentra muchachero triste y oro lo que es en el futuro es a esto te vas a matar para que tú coloques esta porquería en la vereda existen 18 dispositivos municipales 3 contra 1 sí más conocido como cuadrada ¿dónde está la merca? ¿cuál merca? la bolsa con la merca escucha como es la ignorancia jefe como no conoce usted la grasa de la bolsa 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 habla huevón de la bolsa de la bolsa de la bolsa de la bolsa donde quieras y como quieras viquito ¿cómo podríamos conseguir plata con el suyo de la bolsa es difícil eso apenas aparezca el tren eléctrico lo desmantelo ¿qué hay galleta? ¿cómo está el hermano de coco? ¿ahí? para con aquilino pero a ti te va bien la gente te quiere sí, pero son muchos años de sacrificio soy más salado que calzoncillo y pescador compadre nos cagaron con las hembritas la voz de mi papá no puede ser ahora ¿papá? mi papá ha vuelto vico ha vuelto el rey un clásico de clásicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver